hola hola amigos bienvenidos a yoyo juegos hoy mi hija sophie y yo estamos en royal high porque tenemos un evento super super cute que seguro que les va a encantar porque pueden conseguir accesorios totalmente gratis yo también puedo conseguir accesorios gratis mami claro que sí todos pueden conseguir accesorios gratis de este evento de colores pasteles que se ve tan bonito todo el mapa se ve muy kawaii con estos colores pasteles no te parece sophie y bueno esto es muy fácil solo tenemos que esperar a que llueva y alrededor de la escuela vamos a encontrar muchas flores vamos a verlas sophie hay muchos accesorios diferentes para conseguir en este evento el único problema es que sólo conseguimos un accesorio con cada lluvia ya ha comenzado a llover ahora las flores se van a abrir y vamos a conseguir una gotita de agua mágica que nos va a regalar uno de esos accesorios que tantos queremos conseguir hemos conseguido también un emblema que genial he conseguido un collar de esmeraldas super lujoso pero eso no es todo chicos ahora cuando pare de llover vamos a buscar en el cielo el arco iris y ahí vamos a conseguir muchos muchos diamantes ha dejado de llover y apareció en el cielo el arco iris vamos a ir a ver el arco iris espero que sophie haya conseguido también algún accesorio tan bonito wow miren cómo brilla ese arco iris parece que está muy muy lejos pero ya casi llegamos van a encontrar aquí unas nubes llenas de diamantes que en realidad ahora tienen forma o no que me está pasando creo que he caído fuera del mundo no sé dónde estoy chicos creo que tiene algún bug pero bueno al menos ya les pude mostrar cómo tienen que hacer estoy abajo del mapa quizás hay algunos errores todavía he quedado atrapada aquí abajo y no voy a poder conseguir los diamantes pero no pasa nada chicos porque bueno podemos esperar a la siguiente lluvia aprovechen a conseguir muchos accesorios y cosas bonitas y me voy a probar ahora mi nuevo collar wow miren qué bonito esto es súper bonito voy a cambiar el color dorado por un color plateado para que combine un poco con mi outfit y aquí está miren qué bonito chicos está súper bonito espero que este vídeo les sirva para conseguir muchas cosas lindas voy a tener que ir a buscar a sophie no sé por dónde habrá quedado y voy a ver cómo hago para salir de acá no olvides dejar tu like y algún comentario en este vídeo también puedes hacer clic aquí para suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho para que youtube te avise cuando haya un nuevo vídeo y también puedes hacer clic aquí para ver más vídeos del canal nos vemos en el próximo vídeo chau chau